Dice Kenny, ¿qué pasó en el tiempo de silencio de parte de Dios entre Malaquías y los Evangelios? Pastor Juan Carlos, creo que habías explicado algo acerca de, bueno, no era necesariamente que Dios dejó de hablar, simplemente que no hubo algún registro escrito en esa época. Sí, el silencio que hay entre Malaquías y Mateo, digamos, en cuanto a una página de la Biblia son 400 años, pero Dios seguía hablando por su palabra, Dios seguía hablando en la sinagoga, Dios seguía hablando por su espíritu. Lo que pasa es que no levantó Dios ningún profeta, pero ¿qué sucedió en ese periodo? Bueno, Israel se reconstruye, vuelve a caer en manos en el año 70 antes de Cristo, en manos de los romanos, pasa de propiedad de ellos, o sea, hay todo un montón de actividades, la famosa abominación desoladora de Daniel se cumplió en esa época, en el siglo II, en el año 165 antes de Cristo, o sea, pasaron muchas cosas. Israel siguió viviendo, sufrió, tuvo una monarquía, una guerra civil y la invasión de los romanos. Así que hubo muchas cosas, pero Dios ya había dado una advertencia. Antes de que venga el día temible y grande de Jehová, Malaquías 4, yo envío mi mensajero. Entonces, ese mensajero, Malaquías 4, es Elías y Elías es Mateo capítulo 11, es Juan el Bautista. Entonces, en ese silencio, Dios siempre estuvo hablando. Lo que pasa es que no hubo voz profética viva, o sea, no hubo un profeta famoso en esa época, hasta que vino Juan, que fue el último de los profetas del Antiguo Pacto y el primero, digamos, del Nuevo Orden. ¿Usted piensa que viene otra abominación desoladora o la abominación desoladora ya vino? ¿O eran las abominaciones desoladoras? Que es lo que se dice, que fue cuando el título llegó con los ejércitos, ¿verdad? Ya pasó una vez con Antíoco Epifanio, pasó dos veces con la destrucción de Jerusalén en el año 60. Entonces, son las abominaciones desoladoras. Bueno, es la abominación desoladora que se repite. Y también recuerden que durante ese tiempo se tradujo el texto del Antiguo Testamento al griego, lo que se denominó como la Septuaginta. Está muy importante ese texto porque se convierte en el texto que encuentra la comunidad del Señor Jesús. El desarrollo más sólido de también las sectas como los fariseos, los saduceos, tienen ese origen de consolidación durante ese tiempo. La guerra de los macabeos. Fue un tiempo muy dinámico. Y habíamos huido fuera de Israel que en Israel. Eso es otro. O sea, la dispersión ha sido tan grande que había más gente, como hoy en día, más gente fuera de la nación. Eso ha sido casi siempre, sí. Eso lo de siempre. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo. Y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.